Esta vez, el día 30 de enero, recibimos una nota crédito en el extracto por concepto de intereses, es decir, rendimiento por concepto de intereses, que nos abonó el Banco Finantro a nuestra cuenta de ahorro 04456305 por valor de $36,000. Voy a irme, por tanto, a nuestra aplicación y en el comprobante de diario 09, voy a registrar con fecha del día 30 de enero, con número de soporte, por ejemplo, extracto 015 o el extracto que venga especificado en nuestra cuenta, con fecha de soporte de 30 de enero además también, y con el NID del Banco Finantro que previamente tengo creado, en donde el concepto será rendimiento financiero por interés. Además, en una cuenta del grupo no operacional 42, con una cuenta número 10 para ingresos no operacionales financieros, y en la subcuenta 05 para intereses, voy a registrar en el crédito el valor bruto de $36,000 por concepto de los rendimientos. Adicionalmente, es decir que los rendimientos financieros se encuentran sometidos a una retención por concepto de renta de 7% de acuerdo a nuestra tabla de retención, en donde si miramos los rendimientos financieros en general, vamos a encontrar que a partir de una tarifa de 1 peso, vamos a poder retener o nos van a retener un 7%. Por tanto, en una cuenta que previamente he creado, 1355.15, con un auxiliar 0.1 para las retenciones que nos practiquen por concepto de rendimientos financieros a una tarifa del 7%, para un valor total de $2,520. Adicionalmente, es decir que a pesar de que este ingreso no lo hemos facturado, es un ingreso que se encuentra grabado por el CRE, y por tanto, tras generar dicho ingreso, vamos a tener que realizar la autorretención a título de CRE, que vamos a clasificar en una cuenta 2365.7501, en el crédito por el 0.4%, es decir, la tarifa de CRE de nuestra actividad principal, independientemente de que este sea un ingreso secundario o no operacional, por decirlo así, y como contrapartida, en la cuenta 1355.9501, para los anticipos por conceptos de autorretención por CRE, vamos a registrar la contrapartida, y por último, como el ingreso líquido a nuestra cuenta de ahorros, voy a registrar, por tanto, en la cuenta del grupo 11 y 20 para cuentas de ahorro, además 0.5 para bancos, 0.1 para banco Finantro, y 0.1 para la cuenta auxiliar específica de mi cuenta de ahorros. Por tanto, tras tomar mis débitos y mis créditos, diré que mi ingreso no operacional, más la autorretención por concepto de CRE, y menos la retención por concepto de renta que me practicaron, y menos la autorretención por tipo de anticipo referente al CRE. Estaríamos hablando de 33.480 en la cuenta. Por tanto, podríamos destacar de este ejercicio que, a pesar de que nuestro ingreso no se encuentre facturado, por el solo hecho de estar grabado, deberíamos efectuar la autorretención por concepto de CRE. Claro está, estar grabado no en cuanto a IVA o a otro impuesto, sino grabado respecto del CRE. Tras lo cual, tomaríamos la tarifa que, por lo general, aplicamos a todos los servicios. En este caso, la nuestra es el 0.4, y fue la tarifa que aplicamos en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!